De las páginas de los libros, a la pantalla de televisión y ahora al cine. Así ha sido la transición de este adorable, correcto y educado oso que sabe meterse en ríos como él solo. Nos referimos a Paddington. Como informáramos la semana pasada, este simpático personaje es compatriota nuestro. Su creador Michael Bond, un inglés, ideó a este oso basándose en la imagen de un ejemplar Teddy al que simplemente se le dio origen peruano, remarcando que venía de lo más recóndito y oscuro de nuestro país con un nombre peruano que nadie podía repetir. Así que para poder recrear su origen, los realizadores del film, encabezados por el director Paul King, viajaron hasta Costa Rica para que estas tierras hicieran las veces de nuestro país, suponiendo con eso que este osito proviene de la Amazonía. El resto de la cinta fue filmada en el corazón de Londres a lo largo de 51 días. Pero para que Paddy pase de dos dimensiones a tres, ya no apelaron a un osito de peluche, sino a una creación digital. Confeccionaron moldes de este personaje basándose en el aspecto de osos reales e incluso con estos mismos moldes también crearon versiones mecánicas del oso. El costo del film ha sido de aproximadamente 50 millones de dólares, por lo que se espera generar buenos resultados, sobre todo teniendo en cuenta que la crítica especializada ha sido muy generosa con Paddy. Así que no esperes más. Corre al cine con la familia y disfruta de las aventuras y travesuras de este simpático compatriota. I'm alright! Paddington